Bienvenidos y bienvenidas al último micro taller en vivo de esta sexta edición, último día antes del receso, así que doble valorado el esfuerzo y el agradecimiento para ustedes que están muy conectados. Nosotros nos encontramos hoy con un taller surgido desde las preocupaciones compartidas con ustedes, pero desde las motivaciones internas del equipo de trabajo del CEDID, por eso ahí están dos profesoras del área de proyectos pedagógicos virtuales, una es Arelisa Stachusa y la otra es Vera Larker. Nosotros tuvimos algunos días y vueltas con este taller pensando un poco cómo lo queríamos enfocar, nosotros sabemos, somos docentes en su mayoría, acá no tenemos ningún ingeniero en sistemas, hay que estar pensando un poco más la parte más dura por ahí. Nos parece interesante compartir justamente cuál había sido nuestro acercamiento al tema de inteligencia artificial y proponer algunas pistas y hacerlo como dice el título del encuentro de hoy, inteligencia artificial GPS para principiantes, arrancar desde cero, no irnos de entrada a lo que es ChatGPT, que es lo que estuvo circulando un poco más en todas las discusiones, en todos los encuentros que se estuvieron mirando, sino que vamos a ir un poquito antes de pasar a qué es lo que está disponible, vamos a pasar a ver algunas cuestiones de funcionamiento o nociones y categorías que necesitamos previamente para entender un poco cómo viene la mano con la inteligencia artificial y cómo nos podemos imaginar que nos puede servir o no, que también puede pasar, para pensar nuestras prácticas educativas. Así que bueno, los dejo con Mery y con Arelys y gracias por sumarse. Bueno, hola, buenos días. Voy a empezar a compartir pantalla en la presentación. ¿Se está viendo? Excelente. Bien. Bueno, voy a correr un poco esto por acá. Ahí está. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Vera y retomando un poco lo que dijo Florencia, más que la definición de lo que es la inteligencia artificial en sí, la cual, bueno, podemos identificar como que son máquinas programadas para imitar en distintos niveles el comportamiento humano, en lo que este taller nos interesa ahondar es en cómo funciona este tipo de aplicaciones y qué es lo que pueden hacer. Es decir, intentaremos, parafraseando un poco en la metodología de abordaje que tiene la directora acá de seguida, Alejandra Ambrosino, intentaremos ahondar en las formas y las funciones para poder después pensar en posibles apropiaciones e inmediatizaciones en el aula. En este sentido, como el título del taller en uncia, esto es una introducción a la temática en la que realizaremos, voy a pasar de diapositiva, si puedo, ahí está, en la que realizaremos un recorrido por nodos que consideramos claves para poder abordar este tipo de tecnologías y pensar y problematizar su uso en la educación tanto media como superior. Con Arely, si bien, como decía Flor, no somos programadoras ni ingenieras en sistema, hace un tiempo venimos siguiendo esta tendencia y pensando en los impactos que las inteligencias artificiales, generativas particularmente, pueden y ya tienen en nuestras clases. En este sentido, consideramos que un abordaje crítico de la tecnología, de esta tecnología como de cualquier otra tecnología, nos aleja de los binarismos muchas veces instalados por los medios que posicionan, por ejemplo, a la inteligencia artificial como la salvación o como la principal amenaza de la educación. En ese sentido, el recorrido que nosotros estábamos pensando va desde pensar en la materialidad de lo digital, recorrer algunos nodos claves que conforman la problemática o el modo de ser de estas inteligencias artificiales como el concepto de algoritmos, bin data, self-learning, y después ir directamente a dos aplicaciones de inteligencia artificial a las que podemos tener acceso y una propuesta de trabajo con estas dos aplicaciones. Así que este es más o menos el recorrido que nosotros pensamos con el taller. En ese sentido, a mí me pareció interesante comenzar recuperando la etimología de lo que es lo digital. ¿Por qué digital? Bueno, porque es el número de dedos de las manos, justamente nosotros ahí vemos que digital es una palabra que viene del latín, digitus, que es un sustantivo y que se refiere a los dedos de los pies o de las manos. Y los dedos justamente de las manos son los que nos lleva a aprender a contar con el sistema decimal de numeración. En este sentido, modernamente, nos vemos acostumbrados a llamar digital a aquello que se puede reducir a números dígitos, exactamente de estos diez dedos. Y en los últimos 30 o 40 años, a números binarios como cero o como uno. Entonces, cada vez que hablemos de un proceso de digitalización de algo, va a ser un cambio de la materialidad propia de ese objeto a un lenguaje de unos y ceros, en este caso. Yo les traje como ejemplo una obra artística que a mí me gusta mucho para pensar y problematizar esta cuestión de la digitalización, que se llama 782, del artista plástico Jacob Tessier, Kenneth Gibson. Y es del 2021 esta obra, y está expuesta en un museo de Nueva York, si no me equivoco. Entonces, lo que este artista quiso hacer con esto es sacarle una foto a una hoja en blanco de papel y lo que hizo fue copiar el código de esa fotografía, el código HTML de esa fotografía, y lo copió en un documento de Word e imprimió ese código en papel impreso. Entonces, lo que se expone en el museo son 782 páginas, como el título de la obra lo dice, en las cuales se expresa el código de una fotografía de una hoja de papel en blanco. Justamente lo que esta obra problematiza es la cantidad de información que se produce a la hora de pensar en lo digital. Y a mí me parece que es muy importante partir de este lugar, porque todo a partir de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con esta materialidad. La materialidad de lo digital... ¿Hay alguien que está con el micrófono encendido? Tiene que ver con la materialidad de lo digital que se aleja de las otras materialidades del mundo real y que tiene un lenguaje específico y un lenguaje particular. Así que bueno, eso me pareció que era un buen comienzo para saber desde dónde nos posicionamos. En este sentido, tenemos el primer concepto que le venimos a traer para pensar la temática, que es el concepto de algoritmo o algoritmos. Podemos reconocer el término de diferentes disciplinas, especialmente las más cercanas a las ciencias exactas, aunque hoy en día en las humanidades y ciencias sociales podemos encontrar categorías tales como capitalismo algorítmico o cultura algorítmica. Según la RAE, un algoritmo es un conjunto ordenado infinito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. En su libro de 2012, un autor estadounidense que se llama Christopher Steiner, comentaba, explicaba que los humanos han creado y modificado y utilizado algoritmos a lo largo de la historia. Y como ejemplo, él comenta que hace más de 4.500 años los sumerios ilustraron en tablas de arcilla un método repetitivo utilizado para distribuir de forma equitativa la cosecha de granos entre un número de variables de hombres. Es decir, la lógica de una serie de pasos a seguir finitos para resolver un problema es algo que es intrínseco a la especie humana. Pero lo que les veníamos a traer particularmente, y pensando en el tema que nos convoca, es una definición que hace Enzo Ferrante en un libro del 2022, que está publicado por Vera Cartonera, que es una editorial de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Es un libro que pueden encontrar online, que se llama Aprendizaje Automágico, y en el que se compilan cuatro artículos de científicos argentinos que están trabajando actualmente en el terreno de la inteligencia artificial. El libro es muy introductorio, es un libro que piensen que está pensado para poder trabajar en el secundario, así que para quienes no estamos empapados en nuestra disciplina, en este tipo de cosas, es una muy buena introducción, y yo realmente lo recomiendo mucho. Entonces, Enzo empieza definiendo que un algoritmo es básicamente una secuencia de pasos ordenados que al ser ejecutados resuelven una tarea concreta. Es decir, cada vez que estamos siguiendo los pasos de un manual, un tutorial, o las reglas de un juego de mesa, por ejemplo, estamos utilizando una lógica algorítmica. Estamos siguiendo una serie ordenada de pasos para resolver un problema. Siguiendo la definición que plantea Enzo, en la actualidad, los algoritmos de inteligencia artificial son métodos, son, como decir, recetas, capaces de ser ejecutadas por una computadora, y que pretenden simular, en algún sentido, el comportamiento de una entidad inteligente, como pueden ser los seres humanos. Entonces, así como no hay una sola manera de resolver un problema, no hay un solo lenguaje para enunciar estos algoritmos. En este caso, el de los algoritmos ejecutados por una computadora, estos están escritos en un lenguaje computacional, como puede ser Python o Java. Esto viene con la acción de lo que yo les dije en un principio de pensar en la materialidad de esto con lo que estamos trabajando, que siempre va a ser digital. Pero para que se den una idea, podemos pensar como ejemplo que un algoritmo puede plantearse primariamente en una gema de flujo, o sea, para no ir hasta la abstracción más grande, que es justamente este tipo de lenguajes computacionales, piensen que un esquema de flujo que nos permite llegar a una resolución es un estadio primario de un algoritmo. Bueno, estos algoritmos, tanto los computacionales como los algoritmos en general, trabajan con conceptos como la descomposición, el reconocimiento de patrones y la abstracción. Son características claves de los algoritmos. Y después, otras características que los van a circuncribir pueden ser la exactitud, la completitud, la definitud y la finitud. Es decir, por ejemplo, no podemos tener un algoritmo que sea infinito porque nunca vamos a llegar a la resolución del problema. Asimismo, un buen algoritmo debe tener instrucciones entendibles, o entendibles por lo menos para la máquina que lo va a ejecutar, y debe ser lo suficientemente general como para poder aplicarlo a otros problemas del mismo tema. Esto va a ser muy interesante para cuando mi compañera Lely les explique lo que es el self-learning, y quiero que lo tengan específicamente en cuenta. Y lo vuelvo a repetir. Los algoritmos deben ser lo suficientemente buenos y generales como para poder aplicarlos a otros problemas en circunstancia al mismo tema. Es decir, no solamente van a poder resolver el problema para el que los pensamos primariamente, sino que en lo que respecta a esa temática tendrían que poder resolver otros problemas. En este punto, lo que nos interesa del concepto es justamente su carácter de posibilidad. Es una respuesta al problema, no es la única. Y esto es algo que me parece que abona a la problematización de las inteligencias artificiales. No podemos pensarlas como cuestiones meramente objetivas, como muchas veces se puede pensar de las ciencias exactas, sino que siempre estamos pensando que son una respuesta de otras que se pueden dar. Cambiando de diapositiva, tenemos el concepto de Big Data, que es un concepto que viene del ámbito anglosajón, y que se refiere justamente a Big, sería de grande y data de datos, a los macrodatos o a los datos masivos. El estadista Sosa Escudero, en su libro del 2019 sobre Big Data, de que también lo recomiendo mucho para quien esté interesado en la temática, dice que la Big Data refiere a la copiosa cantidad de datos producidos espontáneamente por la interacción con dispositivos interconectados. Volviendo a la obra de 7A2, que yo les había presentado al principio de esta charla, en el mundo digital estamos produciendo datos todo el tiempo masivamente. Cualquier tipo de interacción que nosotros tenemos con un dispositivo digital, y tenemos un dispositivo digital cerca nuestro todo el tiempo, como es el celular, cualquier tipo de interacción, ya sea enviando un mail, o simplemente consultando cómo llegar de un lugar a otro en Google Maps, deja un rastro digital, deja una cantidad de datos que quedan almacenados en algún lado. Y lo que va a trabajar en su libro Stephen Davidovsky, que es también un libro que recomiendo muchísimo, que se llama Todo el mundo miente, es que por primera vez en la existencia se están recopilando datos que no eran mesurables de otra manera. Entonces él va a dar un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es que a partir de las búsquedas de Google, porque él plantea justamente el título del libro Todo el mundo miente, apela a que, con lo general, no tendemos a mentirle al buscador de Google, no es otra persona ante la que podemos tener pudor o vergüenza de preguntar algo. Entonces, ese registro que queda de las búsquedas de Google, y que por eso es tan importante, es que es muy genuino. Entonces él trabaja con el ejemplo de la detección temprana de un tipo particular de cáncer, si bien no recuerdo, el cáncer de riñón, y decía que habían seleccionado a una cantidad de usuarios que habían buscado tengo cáncer de riñón y ahora qué, es decir, qué hacer ante el diagnóstico, y habían ido para atrás, o sea, habían hecho el trayecto inverso en las búsquedas que tenían esos usuarios para poder identificar posibles síntomas que permitan una detección temprana de ese tipo de cáncer. Entonces habían visto, se habían buscado que tenían cefaleas, si tenían dolor de espalda, etcétera. Entonces, esto no se podría ver, muchas veces una persona no tiene un registro de este tipo de cosas y esto ahora queda registrado de alguna manera y es mesurable. Entonces lo que plantea David Oski va a decir, el valor de los mactodatos no reside en su tamaño, como yo les decía, producimos un montón de datos todo el tiempo involuntariamente, sino en que pueden ofrecer nuevas formas de estudiar la información. Información que nunca antes se había recopilado. También pensemos, por ejemplo, en la filósofa Flavia Costa en su libro Tecnoceno, en el que habla justamente del impacto que tienen en el mundo las tecnologías, no solo en la composición de la subjetividad de las personas, sino en el mundo. Y lo que ella plantea es recuperando varias estadísticas, es como toda la información que se produjo digital desde el 2014 hasta el 2017 equivalía a toda la información que se había producido en el mundo desde que se puede almacenar información hasta el 2014. Y esto pensemos que estamos hablando pre-pandemia, cuando la digitalización de la vida durante la pandemia fue absolutamente radical. Todas las cosas que hacíamos y que hacíamos en general eran basadas al ámbito digital. Así que bueno, esto para empezar a pensar en estos dos puntos claves que son los algoritmos y la Big Data. Y cómo todo esto acontece en el ámbito digital. Así que bueno, le doy la palabra a mi compañera Arelis. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por seguir acompañándonos en este espacio. Bueno, entonces, como dijo Vera, la inteligencia artificial tiene que ver con esa capacidad de las máquinas de realizar tareas que por lo general y hasta hace muy poco tiempo requerían de la inteligencia humana. ¿Sí? ¿Cómo se logra esto? Bueno, como explicó justamente Vera, mediante la programación de algoritmos, por un lado, y por otro lado, mediante el aprendizaje automático y dentro del aprendizaje automático, lo que se denomina aprendizaje supervisado. Bueno, nosotros vamos a explicar de manera muy sencilla en qué consiste el aprendizaje supervisado, justamente. Bueno, desde que nacemos aprendemos a hacer un montón de cosas sin supervisión. Por ejemplo, lo aprendemos observando, experimentando, a partir de pruebas y errores, pero también hay un montón de otras cosas que necesitamos aprenderla bajo la supervisión de la gente que nos rodea. Por ejemplo, a leer, a escribir, sumar, todas las cosas que fuimos aprendiendo que necesitamos aprenderla a partir del ejemplo, de la instrucción, de la explicación. Entonces, muchos sistemas de inteligencia artificial aprenden de esa manera, a partir del aprendizaje supervisado. El objetivo del aprendizaje supervisado es lograr una meta concreta. Esa meta puede ser, por ejemplo, detectar un spam, un correo basura, transcribir la voz a texto, o cuando, por ejemplo, estamos escribiendo un mail que el sistema hace predicciones acerca de nuestra narrativa. Entonces, para llegar a ese objetivo, es necesario que el algoritmo aprenda. ¿Cómo aprende el algoritmo? Entrenándolo. Nosotros vamos a hablar un poco de ese entrenamiento del algoritmo. Vamos a ir a la última plaquita, a verá. Ahí estamos. Bueno, supongamos entonces que queremos enseñarle a un algoritmo a distinguir o a reconocer imágenes de perros y de gatos. Para ello, vamos a darle ejemplos de gatos y de perros para que el algoritmo logre distinguirlos. Primero, necesitamos proporcionarle un montón de imágenes de gatos y de perros, pero esas imágenes tienen que estar etiquetadas. ¿Qué quiere decir eso? Que se le diga al algoritmo qué imágenes son de perros y cuáles son de gatos. Bueno, esos ejemplos se denominan datos de entrenamiento, que son los que se encuentran al principio de la figura. Entonces, a continuación, el sistema utiliza esos datos de entrenamiento para aprender patrones y para aprender rasgos característicos de los gatos y de los perros. Por ejemplo, puede notar que los gatos tienen orejas más puntiagudas y que los perros tienen orejas más redondeadas. Entonces, después de analizar muchos ejemplos de gatos y de perros, el algoritmo construye un modelo, como podemos ver en el centro de la figura, un modelo capaz de hacer predicciones. Ese modelo es como una regla que el sistema fue aprendiendo acerca de cómo distinguir entre los gatos y los perros basándose en las características, en esos patrones que fue encontrando en los datos de entrenamiento. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, finalmente se pone a prueba ese modelo y se le muestra una imagen que no haya visto y se le pide que haga predicciones, así como el perrito que pusimos ahí al final de la imagen. Entonces, si el modelo aprendió correctamente, debería ser capaz de decir si una imagen es de perro o de gato con precisión. Entonces, recapitulando y en síntesis, el aprendizaje supervisado tiene que ver con enseñarle a un algoritmo mediante ejemplos etiquetados para que pueda tomar decisiones por sí mismo en un futuro. Entender un poco cómo se entrena un sistema de inteligencia artificial nos permite de alguna manera comprender otras problemáticas como la que vamos a abordar a continuación que tiene que ver con los sesgos algorítmicos. Vamos con la última plaquita entonces. Entonces, decíamos que los algoritmos se basan en datos e insistimos con esta idea de los datos y de los rasgos los rastros digitales que mencionó Vera. Los algoritmos se basan en estos datos que fueron proporcionados por varios humanos por lo cual van a estar sesgados a determinados patrones que el humano utilizó para entrenarlo. Detrás de los avances de la inteligencia artificial están estos algoritmos que tienen sesgos que de alguna manera perpetúan y profundizan las desigualdades que ya están presentes en la sociedad. Pensemos volviendo un poco a la imagen esta de los perros y los gatos y insistimos con eso qué pasaría si entreno a un algoritmo con imágenes de gatos blancos solamente. Bueno, desde ahí me quiero ir a un ejemplo de una serie de Netflix no sé si la vieron que se llama Prejuicio Cifrado que justamente el algoritmo no me lo tiro es una serie muy interesante que cuenta como una especialista negra toma conciencia del sesgo racial que existe en los algoritmos de reconocimiento facial y bueno en todo el documental ella analiza sus consecuencias ella descubre que varios sistemas de reconocimiento facial funciona mucho mejor en el rostro de sus amigos blancos que en el de ella entonces este caso muestra claramente como un sistema basado en inteligencia artificial puede adquirir un sesgo y cumplir mejor su tarea para un grupo de personas que en otros les voy a mostrar porque estamos con tiempo espera si podés dejar de compartir un fragmento de este documental para que veamos lo interesante que es esta problemática esperemos que mi red me lo deje cargar ¿Es el ángulo en el que estoy mirando en la cámara? ¿O es algo más? A veces nos enseñamos a las máquinas a ver por proporcionar las enseñanzas o ejemplos de lo que queremos aprender. Por ejemplo, si quiero que la máquina vea una face, voy a proporcionar muchos ejemplos de cosas y cosas que no son las cosas. Bueno, fíjense qué elocuente este fragmento. Entonces, bueno, recapitulando un poco el tema, los algorítmicos tienen que ver justamente con esos sistemas cuyas predicciones benefician a un grupo de individuos frente a otros y resultando claramente injustos y desiguales, sin lugar a dudas. Entonces, los modelos, como pudimos ver, pueden ser sexistas, pueden ser racistas, como en el caso de este sistema de reconocimiento facial, y pueden adquirir un montón de sesgos que los lleven a presentar un rendimiento disparo, justamente. Y una de las razones detrás de este comportamiento tiene que ver con esos datos que usamos para entrenarlos. Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados por personas, por humanos, que tienen sus propias valoraciones del mundo, sus propios prejuicios, sus sesgos adquiridos a lo largo de toda su experiencia de vida, y que sin lugar a dudas se filtran en el diseño y en la evaluación de un sistema de inteligencia artificial. Bien. Bueno, a continuación vamos a interactuar ahora sí con dos herramientas, en principio con lo que es el ChatGPT, y con una plataforma para crear podcast. Vamos a trabajar también un poco con la línea que venimos trabajando desde el CEDID, que tiene que ver con aprovechar las herramientas para enriquecer nuestras propias narrativas digitales, y también, como dijo Vera, entender un poco la funcionalidad nos permite apropiarnos de una manera más significativa y más crítica de todas estas herramientas. Ahora sí, te doy la palabra, Vera. Ahí estamos. Bueno, bien. Bueno, yo lo que quería hacer es que empecemos a pensar cómo abordar cualquier tipo de aplicación que nos encontremos disponible sobre inteligencia artificial. Es decir, nosotros con Arelys vamos a trabajar a partir de un ejemplo y esperando que pueda inspirar a que ustedes también produzcan cosas con inteligencia artificial, siempre intentando salir justamente como decíamos de la lógica de los binarismos, de que es algo terrible o es algo que nos va a salvar. Pero bueno, lo que queríamos acercarles es una metodología de trabajo con una serie de preguntas que nos podemos hacer cuando estamos ante una de estas aplicaciones. Yo me meto ahí con un parate en el GPS para recuperar algo potente para pensar en la inteligencia artificial, que es justamente, lo dijeron varias veces, pero me parece que es importante recuperarlo, que es justamente salir de ese binarismo de que inteligencia artificial es el chat GPT, que es la inteligencia artificial que se nos hizo accesible a todos desde cualquier dispositivo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo la lógica de la inteligencia artificial ya permea nuestras prácticas independientemente de la explosión que en la agenda contemporánea tiene el chat GPT. Las chicas hablan de herramientas de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, de reconocimiento de texto, de tratamiento de nuestro audio. Hay múltiples aplicaciones que trabajan bajo la idea fuerte de inteligencia artificial que tiene que ver con una tecnología que se basa en el tratamiento de una serie inmensa de datos, por eso es tan clave comprender que tras estas dinámicas tecnológicas lo importante es el corpus de datos, ¿no? Y nosotros como universitarios que estamos pensando en la enseñanza tenemos que estar especialmente atentos. Además que ese corpus de datos no es solo el texto tradicional que uno está visualizando que el chat GPT te trae, sino que hay un montón de materializaciones de esos textos que son de diferente tipo, ¿no? Entonces uno podría estar cruzando esta mirada de algoritmación, de big data, de aplicaciones con cierta meta concreta, desde una multiplicidad de fuentes primarias, la imagen, el audio, el sonido, nuestros registros, además del que hoy nos quita el sueño todo que tiene que ver con el chat GPT, ¿no? Entonces quería como recuperar esto para ver que esta matriz de pensar cada una de las aplicaciones, uno la podría aplicar muchísimo más allá del chat GPT, que es el que está capturando todas las discusiones y las preocupaciones en el último tiempo. Quería volver a reponerlo para hacer este trabajito que nos traen las chicas acá. Perdón, Vera. No, no, no. Bien. Bueno, ahora, como les decía, como desde la red de la universidad no nos soporta el chat GPT, yo les trajo unas pinturas de pantalla para que podamos ver cómo es más o menos la interfaz, después Ares de su casa sí lo va a poder usar, no hay ningún problema. Pero bueno, entender en primer lugar que las siglas GPT refieren a Generative Pretender Transformer, que quiere decir que el chat lo que va a hacer es generar en un lenguaje natural, es decir, en una lengua hablada por el hombre, interacciones nuevas. No es que está repitiendo algo que ya se ha dicho con los datos que se lo ha entrenado, sino que a partir de la identificación de patrones en esos datos que se le ha entregado, probabilísticamente nos va a arrojar un resultado a partir del dato que nosotros le introduzcamos, es decir, el texto que nosotros le preguntemos o le pidamos. Es decir, como les decía, no reproduce, eso es a lo que alude la G de Generative. Pretrainer quiere decir que está entrenado con datos, como bien les explicó Arelis, y Transformative refiere a la capacidad que tiene el chat de transformar el lenguaje natural con el que nosotros les hacemos un input, es decir, con el que nosotros le hablamos, el lenguaje computacional para identificar esos patrones que identificó en los datos a partir justamente del entrenamiento, y después volver a pasarlo al lenguaje natural, que es lo que nosotros vamos a visualizar en la pantalla. Entonces, en primer lugar, acá yo les traigo lo que es la entrada a la página de OpenAI, que es la empresa que es dueña del ChatGPT, que son los programadores que han sacado esta oferta al mercado, sabemos que el ChatGPT es de uso gratuito, por lo menos hasta la versión 2 y 3, después la versión 4 tiene posibilidades pagas, y lo que vamos a tener que hacer es, acá, como ven en la esquina superior, dice Login o Sync App, si usted tiene su compu en español se lo va a decir en español, pero que es loggearte, es decir, ingresar con tu sueño y contraseña, o crearte un usuario y contraseña. Por otro lado, cuando nos creamos nuestro usuario y contraseña, podemos hacerlo con nuestro correo electrónico, con Google, con Microsoft o con Apple. Y cuando nosotros creamos o nos loggeamos, vamos a encontrar las aplicaciones que nos ofrece OpenAI, entre las que está el ChatGPT, y DALI, que es una inteligencia artificial que a partir de texto nos genera imágenes, que también es muy conocida. Y yo lo que, el stop que quería hacer acá, antes de darle la palabra a Ereli, que ella va a trabajar más en profundidad con lo que se puede hacer con el ChatGPT, es en los términos y condiciones que tiene el ChatGPT, ellos son los actualizados a marzo del 2023. Y por qué me parece interesante pararnos acá. Lo que veníamos trabajando era justamente la forma, la interfaz, cómo íbamos estableciendo relación con la interfaz. Y los términos y condiciones me parece que son importantes, porque, por ejemplo, es lo que permitió que en Italia se prohibiera el ChatGPT, justamente porque las leyes del país identificaban que no contemplaba un resguardo de los derechos humanos que se tienen en la legislación de ese país. Entonces, para hacer un registro breve y rápido de lo que son los términos y condiciones que plantea actualmente OpenAI, tiene que ver con el registro de acceso, es para mayores de 13 años la aplicación, y entre los 13 y los 18 años tiene que estar con supervisión parental. Esto lo digo porque sé que entre los inscriptos hay muchas personas de la escuela de la UNL y del industrial, entonces es algo que me parece que hay que tener en cuenta. Y justamente las restricciones apuntan a las restricciones que plantea la plataforma, como por ejemplo, no devolver a prompts o a inputs que refieran a violencia o a contenido adulto, son para no vulnerar los derechos humanos de otras personas. En cuanto al contenido, que esto es algo que me parece también muy particular para pensar, es que el contenido, tanto el contenido que nosotros le brindemos a la aplicación como el contenido que nos arroja esa respuesta, es propiedad nuestra. Tiene los derechos de autores de nosotros. Y algo que es controversial es si esos datos que nosotros le estamos dando a la inteligencia artificial se usan para seguir entrenándola o no. Que es algo que en cierto punto ellos se desligan y dicen que no se usan esos datos que nosotros estamos poniendo para entrenar y seguir avanzando con el modelo, pero hay varias denuncias que se le han hecho a la empresa actualmente que dicen que sí. Entonces eso me parece que es algo a tener en cuenta. Esta cuestión de los datos y del uso de los datos me recuerda algo que es una noticia que salió esta última semana que la pueden seguir. La periodista Fernanda González hizo una nota en la revista Wired, como conectados en inglés es Wired, sobre Google, que en estas últimas semanas Google cambió sus términos de uso, en los cuales dice que se va a usar todos los datos que nosotros tengamos en línea para entrenar a sus modelos. Específicamente para mejorar, por ejemplo, modelos como el de Google Traductor. Y me traje un fragmento que me parece muy interesante de la nota que dice, ahora el tema de atención no está en quién puede o no ver con sus propios ojos nuestras publicaciones online, sino en cómo serán utilizadas por las organizaciones que apuestan para el valorativo negocio de la inteligencia artificial. Es decir, muchas veces cuando hablamos de vulneración de datos pensamos que alguien se está inmiscuyendo en nuestra privacidad y mirando en tiempo real lo que nosotros estamos haciendo, pero me parece que lo que hoy en día deberíamos estar preocupados de cómo esos datos que nosotros posteamos en redes sociales o tenemos en nuestras cuentas de Google se usan para entrenar este tipo de modelos y cómo muchas veces hoy en día se está empezando a dar la opción especialmente para personas que escriben o para personas que ilustran o generan contenido visual de poder como decirte anotarte en un formulario vieron cómo existe el registro de los que no quieren aparecer en la guía telefónica bueno, el registro de las personas que no quieren que su contenido sea utilizado para entrenar inteligencias artificiales bueno, eso me parece que es muy interesante para pensar porque nos lleva a toda una discusión en lo que tiene en cuanto a lo que es derechos de autor ética, etc. por último les quería mostrar rapidito antes que Are arranque lo que es la interfaz del chat GPT fíjense que nos va a tirar tres tres columnas en las que nos dice qué ejemplos de cosas que puede hacer el chat GPT eso me parece que lo va a abordar más Are las capacidades que tiene que es por ejemplo que recuerda lo que se viene diciendo en una conversación con un usuario que permite que el usuario le corrija cosas y que está entrenado para rechazar respuestas inapropiadas como yo les decía de violencia o contenido adulto y entre sus limitaciones algo que me parece importante es que el conocimiento o la data con la que fue entrenada es data que estaba disponible en internet hasta el año 2021 es decir si les preguntamos cosas cuestiones específicas del 2022 nada no nos va a poder contestar y así también es importante pensar que está entrenado con data primariamente en inglés entonces hay un montón de cosas que por ahí por más que sean de antes del 2021 a las que no va a tener acceso entonces me parece que entre las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer para preguntarnos justamente por la forma y la función que tienen este tipo de aplicaciones podemos pensar y repaso más o menos lo que veníamos haciendo qué datos me pide la plataforma para ingresar cómo es el sistema de login hay una política de edad para los usuarios desde qué dispositivo me puedo conectar fíjense yo ahora les tuve que mostrar capturas de pantalla porque el internet no me permitía trabajar con la aplicación es decir si voy a trabajar con esta aplicación en línea en mi aula de la universidad voy a poder es decir los chicos van a poder conectarse en tiempo real a la aplicación o lo van a tener que hacer desde su casa se puede conectar desde el celular o tiene que ser sí o sí desde una computadora me tengo que bajar la aplicación si lo quiero hacer desde el celular o lo puedo ingresar desde el navegador cómo se compone la interfaz principal que es esta que les estoy mostrando ahora qué información se consigna en qué disposición en qué idioma está fíjense si ustedes repito si ustedes tienen el navegador en español esto lo van a poder visualizar en español acá como yo lo tengo en inglés se visualiza en inglés y después otras cosas se pueden descargar los chats hay alguna manera de guardar esos chats o los tengo que ir copiando y pegando de a uno cómo son los intercambios con esta inteligencia artificial que esto es lo que van a ver con Are les devuelo información textual imágenes, gráficos les contesta todo lo que les preguntan en qué falla identifican alguna manera de formular sus mensajes que propicie respuestas más efectivas estas son todas preguntas que a mí me parece que en la mayoría de los casos de las inteligencias artificiales atendiendo a la materialidad de lo que proponen ya sea un audio texto imagen nos podemos hacer para empezar a trabajarlas así que bueno ahora le dejo de compartir y le doy la palabra a Are bueno con Vera estuvimos jugando todas estas semanas con distintas aplicaciones de inteligencia artificial y justamente lo que le habíamos pedido al chat GPT era que nos arme el guión para construir un podcast también con inteligencia artificial para poder incluirlo en nuestras aulas y bueno de esa manera poder enriquecer las narrativas sí lo que necesito Vera es brindarle muchos datos al chat GPT porque bueno sabemos que especialistas en darnos respuestas coherentes pero bueno la rigurosidad es lo que justamente se pone en juego en este tipo de herramientas sí entonces bueno ella le pidió que le construya el guión para para un podcast para el programa era de Argentina sí el programa de teoría literaria 1 que es una materia de la secundaria de letras bien bueno entonces con ese guión que nos arrojó el chat GPT lo que vamos a hacer es construir un podcast justamente con una aplicación de inteligencia artificial no voy a enseñar a utilizar la aplicación sino nombrar algunas características que también son recurrentes en la mayoría de las aplicaciones y de las plataformas de inteligencia artificial voy a compartir pantalla bueno ¿se ve? bueno esta es una plataforma de creación de podcast justamente impulsada por inteligencia artificial permite crear podcast con la calidad de un estudio de grabación de manera muy sencilla ¿sí? y como toda aplicación de inteligencia artificial nos permite hacer las cosas de manera muy ágil ¿sí? como toda plataforma como dijo Vera lo primero que te va a pedir es que te logues segundo que selecciones un plan de pago nada en inteligencia artificial es gratuita y lo que está liberado bueno sospechamos que debe ser para que un poco para persuadirnos y otro poco para que podamos ir entrenando todas estas aplicaciones como estuve explicando anteriormente nosotros también le servimos a estas aplicaciones en el entrenamiento de todos modos lo que tenemos gratis y liberado es un poco lo que Escolari dice que cumple con el test de varico ¿sí? que tiene que ver con esto de que tiene en el ADN patrimonio genético de los videojuegos todas las aplicaciones de inteligencia artificial porque bueno tienen siempre un diseño agradable nos permite solucionar un problema de manera rápida nos permite como un disfrute inmediato así que bueno les voy a mostrar justamente lo fácil que es interactuar con esta herramienta con lo que me arrojó el chat GPT voy a crear un podcast les prometo hacerlo muy rápido y fíjense ahí acabo de importar el audio y lo que me permite la aplicación es enriquecerlo con música sonido vamos a agregarle esta es una lista de música mientras ven como Are va trabajando el podcast lo interesante de generar es muy bueno el chat GPT es muy bueno poniéndose en el rol de algo entonces ponete en el rol de un docente por ejemplo de la materia esta que nosotros le mencionábamos y genera un guión para un podcast respeta mucho genéricamente lo que le estamos pidiendo entonces como les comentaba Are nosotros tuvimos que darle información justamente y la información que le dimos la sacamos del programa de la materia y eran las justificaciones y los objetivos del programa entonces con esa información el chat GPT organizó un guión para el podcast y lo que a mí me pareció más interesante como bien dice la aplicación hay que ir corrigiéndolo porque justamente el primer resultado posiblemente no sea el ideal al que nosotros buscábamos pero muy rápidamente con las correcciones que nosotros les vamos indicando nos da un resultado favorable y lo que ayuda muchas veces esto y que es justamente el objetivo de enriquecer nuestras narrativas poder trabajar en otros formatos es que ablanda muchísimo la escritura y la aleja un poco el contenido en sí va a ser el mismo el que leamos en el programa y el que está en la presentación del podcast pero va a ser en otro registro absolutamente mucho más ameno de escuchar etcétera y eso justamente se logra a partir de este cambio con el chat GPT como dice escolar y es bueno bonito agradable fácil de usar bueno y ahí tenemos el podcast teoria literaria 1 explorando las líneas teóricas del siglo 20 y 21 bienvenidos a la presentación de la asignatura en principio nos sumergiremos en los objetivos y las propuestas de la materia nuestro principal propósito es ofrecerle una cartografía de los estudios literarios del siglo 20 y 21 explorando las corrientes teóricas más relevantes además abordaremos la importancia de la teoría en la toma de decisiones dentro del aula de literatura era un poquito jugar un poco con la herramienta y de paso comentarles algunas características y después otra cosa otra cosa a tener en cuenta justamente siempre estábamos hablando de las materialidades decimos el chat GPT nos devuelve texto en una posible versión posiblemente paga también en un futuro vamos a poder agregar imágenes y producir imágenes pero por el momento la versión a la que nosotros tenemos acceso recibe texto y genera texto pero por ejemplo yo ayer estuve probando también en función de esta clase estuve probando y por ejemplo se me ocurría que se podían generar matrices de datos entonces por ejemplo yo le dije generame una matriz de 100 nombres y apellidos y que me diga cuántas horas de sueño tienen qué profesión tienen y dónde viven obviamente y cada vez que me la generaba me decía estos datos son ficcionales pero por ejemplo qué rápido podemos solucionar por ejemplo tener una matriz para poder hacer ejercicios para poder inventar consignas etcétera es muy bueno dando ejemplos pero siempre tenemos como decía Are es totalmente inespecífico y muy general entonces tenemos que tener una vigilancia epistemológica como docentes y como conocedores en profundidad del objeto que enseñamos tener una vigilancia epistemológica de lo que estamos haciendo en ese sentido me parece interesante cómo este cruce entre diferentes alfabetizaciones porque es la alfabetización digital que podemos tener sobre una aplicación de inteligencia artificial cómo nos logueamos cómo se usa sobre qué datos está entrenada etcétera y la alfabetización académica que tiene que ver con el conocimiento profundo del objeto y de las lógicas de la producción de conocimiento en ese campo de disciplina en particular entonces me parece que si nosotros estamos seguros y estamos conocemos profundamente el objeto que vamos a enseñar y no queremos simplemente que nuestros estudiantes reproduzcan el conocimiento sino que piensen críticamente no tendríamos que tenerle miedo a este tipo de aplicaciones porque justamente lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes a partir de lo que nosotros les brindamos hagan algo nuevo y lo pongan a jugar ese conocimiento en otro contexto nuevo no simplemente el de reproducción entonces ya me parece que desde que apareció Google la consigna de reposición de contenido está puesta en el ojo de la problematización y me parece que obviamente es un miedo de este tipo de inteligencias artificiales que los estudiantes resuelvan todo con este tipo de aplicaciones y lo digo porque en el secundario pasa y nos pasa todos los días pero bueno también está en pensar no solamente con este ejemplo que les dio Ari que ahora veo en el chat que le están preguntando bien cómo lo hizo así que voy a dejar que ya lo explique pero cómo poder repensar nuestras prácticas educativas y el diseño de nuestras consignas en función de esto también ahí te doy la palabra sí un poco bueno retomando lo que dijo Vera también todas estas herramientas por supuesto que no fueron pensadas para la educación y lo importante siempre es lo que hacemos con esa tecnología como docentes todo el tiempo tenemos que seguir revisando nuestro rol y las tecnologías nos enfrentan bueno a resignificar el rol docente hoy en día debemos ser facilitadores y debemos ser guías en este tipo de herramientas tenemos que aprender a supervisar de alguna manera los contenidos que vamos a abordar de qué manera adaptar y personalizar estas herramientas estas herramientas se pueden usar siempre siempre y cuando estén mediadas bajo la supervisión del docente tenemos que empezar a prestar atención un poco no solo a los productos que nos arrojan estas herramientas sino a los procesos que realizan los estudiantes con estas herramientas qué pasa con las tareas que les damos a los estudiantes para que hagan en casa un poco nuestro rol reside ahí en resignificar un poco la tarea que tenemos como docente a partir de estas nuevas experiencias que nos van arrojando estas nuevas herramientas acá me preguntaban bueno cómo armé el podcast sí lo grabé en whatsapp descargué el audio y después bueno la herramienta es muy intuitiva siempre que ustedes vean el signo más es donde podemos empezar a interactuar con la herramienta y empezar a cargar los contenidos la música bueno hoy no me salió todo puede fallar pero bueno nos permite agregar música sacarles ruidos agregar sonidos es muy fácil de utilizar y además bueno hay tutoriales en youtube como con todas las herramientas si hay alguna consulta más si acá yo estaba perdón termina para cerrar esto había una pregunta puntualmente sobre si tu voz era una voz creada por por la misma inteligencia artificial o de quién era la voz era la pregunta puntualmente para recomponer ChatGPT le da el guión a Arelis para poder hacer la grabación la grabación la hiciste en Whatsapp Ares o en un grabador si en Whatsapp bien se descarga la compu se sube y ahí se trabaja con los archivos de audio para recomponer un poquito la parte técnica nada más y que es interesante pensar como esta aplicación cuando la estábamos estudiando Arelis decía que tiene la posibilidad de generar voz a partir de texto pero bueno el problema justamente es que como la mayoría de las aplicaciones están entrenadas con datos en inglés entonces no identifica como para generar con voz el español digamos pero si quisiéramos hacerlo en inglés sería mucho más sencillo bueno hay profes de inglés presentes acá pueden explorar también no voy a dar nombres pero están acá había un comentario de Mariana diciendo que de Mariana particular que hay que tener claro el objetivo del rol docente que no hay que preocuparnos por la competencia de la inteligencia artificial cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer María José también que dice que hay que animarse y entrenarse tal cual no podemos saber todo tampoco por eso estas instancias están buenas ahí las chicas ya seleccionaron dos tecnologías o dos como para ir mirando no sé si alguien quiere abrir el micrófono levantar la mano yo tengo tres páginas de asistentes así que si ustedes quieren levantar la mano con las reacciones que aparecen abajo en la barra de zoom cliquen ahí y dice levantar mano así se van ordenando perfecto Cora vas primera buen día a todos bueno justamente una de las cosas más subjetivas más importantes no más subjetivas más importantes de todas me parece que nuestros estudiantes están usando la herramienta con lo cual si no puedes contra ellos únete dice el dicho así que me ha pasado me ha pasado de estar en un coloquio y directamente preguntarles si lo habían usado para resolver el coloquio y bueno entonces directamente en el mismo coloquio y si les puedo decir que funciona la herramienta con las redes de la facu lo hemos usado con con la ventaja de estoy en una de las últimas materias de la carrera de bioquímica entonces mis alumnos ya están nos sirve para repasar en nuestra asignatura es más integradora así que para nosotros nos viene genial el chat GPT por una cuestión de que digamos no es que estudian del chat GPT sino que repasan a partir de eso entonces estuvimos viendo cómo preguntarle juntos para resolver el coloquio obviamente que ellos me enseñaron más a mí de los que yo a ellos como ocurre siempre en esto y bueno justamente una de las cosas que estuvimos viendo es que ellos pueden cargar los PDF de la bibliografía tiene una aplicación para cargar el PDF de donde le damos a estudiar al chat GPT para que se entre en el chat GPT específicamente lo que nosotros queremos preguntarle imagínense que en bioquímica última materia es muy específico lo que le estamos preguntando ¿qué materia estás ahora? disculpa ¿qué materia? bioquímica clínica y cuantitativa lo último ya con un pie afuera del estudiante entrando en la vida profesional así que es sumamente enriquecedor poder usarlo para esto me resultó sumamente enriquecedor y al mismo tiempo tanto que luchábamos antes contra el Wikipedia que no estudien de Wikipedia y en Wikipedia el tema hoy es que el chat GPT no te dice las citas ni las fuentes de donde saca la información entonces guarda está muy bueno poder interactuar con los estudiantes para ver este tipo de cosas con ellos también entonces en una materia integradora como la que gracias a Dios me toca dar que es preciosa está muy bueno usarlo como herramienta para decir porque bueno tenés que ir a repasar qué era este concepto repaso ese concepto vuelvo a seguir interactuando con el coloquio pero obviamente la tentación del estudiante es cargar el coloquio completo y ver qué me sale entonces un poco es como la enseñanza basada en estudiante versus la enseñanza tradicional digamos el rol de ellos si yo les doy el coloquio resuelto no lo van a aprender de la misma manera que si ellos intentan hacerlo y ellos van viendo entonces un poco jugar con ellos para que vean esa diferencia y aprendiendo nosotros también ante todo es este nuevo desafío como docentes es un enorme desafío esto pero me parece que podemos entre todos construir y sacar las cosas buenas y dar esas warning esas advertencias de por ejemplo el tema de las fuentes y las citas bibliográficas y demás y justamente con ver cuando estuvimos investigando qué tipo de actividades hacían los docentes la mayor preocupación residía justamente en eso en la rigurosidad de la información del chat GPT pero bueno me parece que es una problemática que ya estaba instalada desde que tenemos internet vos mencionaste la Wikipedia el tema de las fuentes y la rigurosidad es una problemática que ya estaba instalada y que bueno por supuesto la tenemos que fortalecer con estas nuevas herramientas me parece que bueno la ética del estudiante tiene que estar presente siempre y una cuestión es el acceso digamos a fuentes que nos hagan la vida más sencilla también por ahí hace en el chat GPT un resumen de tal tema que lo tienes que estudiar por el coloquio y bueno después tenemos todas las cuestiones que están vinculadas un poco a lo que es nuestra tradición y la cultura académica donde tenemos determinadas pautas donde sabemos que un texto académico un texto científico las tiene que respetar también para validar su autenticidad y su su originalidad o su su valor epistémico así que bueno Julia perdón hablamos todos juntos no importa volvemos Cora que incluso he visto publicaciones de este año en el tema del uso del chat GPT en las publicaciones científicas haceme la discusión de un paper de endocrinología dándote tal o cual dato a ver y hay todo la realidad es que es una herramienta sumamente útil y la ética en su utilización depende del individuo como todo pero bueno si está en nuestra disposición hay que saber usarla simplemente bien a mí me parece que en ese sentido ya le doy la palabra Julia lo que más me preocupa a mí por ejemplo del tema de la reposición de fuentes es que la información es extremadamente descontextualizada entonces no sabemos si están mezclando fuentes de autores que están en contraposición y nos están mezclando todo en un mismo texto entonces me parece que ahí justamente la rigurosidad queda como un poco de lado y bueno eso nomás que está sumamente descontextualizada pero con esto que te digo que me lo enseñaron mis alumnos el tema de que vos podés cargarle la bibliografía de dónde tiene que entrenarse para verlo entonces es como que es fantástico realmente digamos usándolo bien realmente te ayuda un montón y está el boom de información al cual estamos expuestos que realmente podemos enriquecernos muchísimo imagínense que ya les digo una materia tan integradora tan al final de la carrera como la mía donde ellos vienen enciclopedistas totales llegan a esta y dicen ¿qué era la amilaza tanto? entonces en un minuto resolviste eso y podés seguir adelante bueno les dejo la palabra bien Julia simplemente para aportar un poco no sé si se escucha bien por las dudas sí contanos Julia desde dónde estás trabajando vos tu ámbito así nos ubicamos para que se rían un poco doy clases en la Universidad Católica trabajo dentro de rectorado bueno arranqué con las clases ahí en la Universidad Católica que es todo otro mundo obviamente pero bueno soy reciente licenciada en biotecnología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y bueno en términos generales obviamente siempre fui tutora de los cursos de articulación desde hace varios años así que agarro a todos los ingresantes de la facultad he tenido distintas carreras y demás y bueno y ahora se me ocurrió hacer esta experiencia también en lo privado porque surgió la oportunidad y me gusta también para comparar situaciones obviamente siempre por la pública y con respecto a esto me parece interesante dos cuestiones creo que la situación en la que nos estamos enfrentando va de la mano con empezar a formar ciertos criterios en los estudiantes y en esto de criterios me refiero a cuando yo iba a la escuela secundaria era como rincón del vago la página donde sacabas las monografías y nadie se horrorizaba por eso porque justamente cuando vos veías esa monografía sacada de ahí tenías que acceder a ponerle un poco de tu criterio con lo que habías aprendido para poder cerrar la idea y obviamente presentarla correctamente con esto exactamente lo mismo de hecho con lo que se aportaba recién el desafío desde mi perspectiva es enseñar justamente cuál es el criterio el criterio académico que tenemos es el de trasladar cómo se da esa información y sobre todo enseñar en cómo preguntar que eso es lo fundamental por todo lo que obviamente venían explicando respecto de cómo funciona la herramienta y demás la clave está en cómo preguntar para qué preguntar y tal vez ahí es donde está el switch de qué es lo que tenemos que enseñar para que estas herramientas sirvan pero que siempre se les pueda aplicar el criterio académico porque creo que ahí es donde todos o se perdería un poco este miedo entre comillas de perfecto van a sacar toda la información de ahí no tiene citas es real pero a los que venimos por lo menos de las ciencias naturales ciencias duras sabemos que tenemos que hacer un informe con citas con bibliografías los que tenemos metodologías de la investigación sabemos que hay ciertas pautas que tenemos que llevar adelante para presentar un informe un atesino un trabajo final yo creo que no hay cosas que sean excluyentes en esto al contrario hay que ver cómo en la enseñanza priorizar cuestiones de criterio de que el estudiante sienta que tiene el conocimiento para poder aplicar el criterio y en todo caso decir para esto no está bien o esto está sesgado o acá se cruzaron dos autores o acá se cruzaron dos conceptos porque le aplico el criterio académico con el cual me formé para después resolver el coloquio entre comillas entonces digo empezar a formar en cómo preguntar qué preguntar de qué manera me ha pasado muchas veces en clases cuando digo bueno y cómo cómo preguntarían esto si se lo tienen que preguntar a alguien y cuesta mucho que piensen en cómo preguntar correctamente algo entonces si uno no sabe cómo preguntar correctamente algo nunca va a tener la respuesta correcta menos en un a través de una inteligencia artificial que junta un montón de información ni siquiera a través de Google si no le preguntamos bien en la barrita de Google vamos a tener información que no es correcta entonces digo me parece que está bueno empezar a pensar herramientas de formación que tengan que ver en esto en fomentar el criterio que tengan los estudiantes y en fomentar el cómo preguntar para saber qué respuestas vamos a obtener porque el cómo dirigir la pregunta implica la respuesta que yo quiera tener y ahí en cómo seleccionar la información que corresponde yo lo veo como una buena herramienta todas las herramientas que salgan de acá en adelante porque no es que bueno surge chat GPT por dar un ejemplo y es la última a la cual nos vamos a encontrar en la docencia en el ámbito profesional también porque acá lo estamos viendo vinculado a la docencia pero en el ámbito profesional sucederá exactamente lo mismo entonces tenemos que entender que vamos a tener que empezar a setearnos a decir ok ahora cómo preguntamos con qué criterio le aplicamos aplicamos esta información si yo no tengo una base formativa obviamente que el criterio va a ser lo que me dice está bien porque bueno me lo dijo con un montón de recolección de información universal y no el criterio lo aplico yo de dónde aprendo el criterio de las bases formativas que tengo de mi carrera de mi profesión de la asignatura que estoy cursando entonces me parece como interesante empezar a ver esas dos cuestiones en cuanto al tipo de formación que estamos dando gracias Julia por el comentario sí la verdad que estoy absolutamente de acuerdo que me parece que es un poco ese intersticio que mencionábamos entre lo que es la alfabetización académica respecto a nuestra disciplina en particular y el conocimiento que tenemos del objeto y cómo se produce conocimiento de ese objeto y la alfabetización digital que es lo que estábamos pensando cómo abordamos una nueva tecnología qué metodología podemos implementar para poder abordar cualquier y cualquier tecnología que se venga y en ese sentido y algo que me surgió de lo que vos comentabas nunca tenemos que tener como presupuesto porque es algo que nos parece cuando estamos con estudiantes más jóvenes de que porque son más jóvenes y porque son ciudadanos digitales no necesariamente van a saber utilizar la herramienta ni van a tener el conocimiento profundo de todo eso entonces sentarnos a estudiar las herramientas a la par de nuestros estudiantes y conocerlas cuando se las vamos a presentar no necesariamente o porque estén estudiando una carrera a distancia o porque tengamos acceso a las herramientas digitales vamos a tener un uso crítico de estas así que le doy la palabra a la Ale Ambrosino que seguro hace un buen cierre a mí me tiró la pelota este chat ver al arque no va no justamente iba como a reponer me parece que para los espacios de formación en cualquiera de los ámbitos que estemos en cualquiera de los campos disciplinares y los campos profesionales también Cora contaba un ejemplo de una carrera que tengo como esta preocupación el esquema de datos es clave un estudio de la salud en Santa Fe en el norte es lo mismo que un estudio en Santa Fe hay algo del contexto que estas herramientas no recuperan tal cual decían las chicas recién y lo otro y lo otro que nos trae es cómo nos lleva a los a los formadores a los docentes a volver a pensar en los aprendizajes como proceso ¿sí? como una herramienta nos invita a pensar lo que bueno hay un autor Fulham él habla de que hoy en el contexto del contexto digital el aprendizaje adquiere una dinámica el proceso de aprendizaje que nos lleva a tener que preocuparnos por lo que él denomina el aprendizaje profundo ¿no? que tiene que ver con aquellas cuestiones lo simplifico totalmente como si yo fuese una respuesta del chat GPT el aprendizaje profundo dice él ¿cuál es la base que configura nuestra forma de pensamiento y otra cosa nuestra forma de producir en función del conocimiento que eso es lo que nos traen las aplicaciones digitales fuertemente una expresividad tanto de los saberes construidos ¿sí? por supuesto el chat GPT debe ser súper eficiente para si yo quiero estudiar cuál fue yo trabajo en tecnología educativa para que no me conozcan mucho hay un texto que con Silvina y Florencia nos peleamos siempre que a mí me encanta pero ellas no que tiene que ver con cogniciones distribuidas de Salomon y Perkins que tiene 35 años un texto de fundamento ¿sí? entonces hay un valor ahí de un saber construido reeditado y retrabajado que es lo que el chat me pone ahora ¿qué tipo de aprendizaje quiero propiciar yo para la formación docente de los docentes que están en la escuela primaria para que ese saber construido que tiene una buena presentación audiovisual o en texto escrito vaya al pensamiento y a la forma de construcción de fondo de docente que tiene las patas en la escuela esa es la preocupación yo creo que en este escenario que explotó que va explotando porque cuando más o menos le encontramos la vuelta a esto bueno la gente de la tecnología pasa por otro lado acá hay un acelerador que tuvo que ver con la pandemia que tuvo que ver con que la inteligencia artificial se posicionó sobre las prácticas más simples que tenemos la oralidad y la palabra en el mundo académico lo transfiero acá inteligencia artificial podemos hablar de todo hay gente los que están trabajando en medicina operan de un lugar a otro digo hay mucho más pero estas tecnologías este escritorio digital bueno llegó a esa tecnología de base que tiene que ver con construir escenarios para el aprendizaje entonces creo que de escucharlos y escucharlas justamente si hay algo potente de estas aplicaciones de inteligencia artificial en educación es que todos volvemos a pensar que procesos de aprendizaje queremos propiciar en nuestros estudiantes en nuestros futuros profesionales en nuestros futuros trabajadores en nuestros futuros académicos que sigan desarrollando conocimiento entonces si nos deja una pista para volver a pensar esto y corrernos del saber producido de si tengo un buen multimedia si hablé bien si grabé bien y voy creo que el desafío es es inmenso pero si lo puedo me parece conectar con esto y desde ese lugar cómo se reubica el rol docente en términos de el generador de esos escenarios ¿no? Corre lo contó muy bien listo lo incorporo ¿por qué? porque voy más allá a lo que me emite una tecnología desde su expresividad creo que esta idea de volver a pensar los aprendizajes son para mí una de las mejores de las mejores pistas que nos van dejando siempre mirándolo obviamente en términos educativos y en términos de formación universitaria ¿no? me enojo mucho y me da mucho dolor de panza cuando empiezan bueno ahora las tecnologías reemplazan reemplazan bueno por más inteligencia artificial disponible por más asistencia por más generación de aprendizaje automático las chicas lo trajeron el aprendizaje automático es una forma de entender cómo trabaja la inteligencia artificial pero bueno evidentemente los humanos siempre vamos más allá podemos ser menos eficientes y menos rápidos que la inteligencia artificial para generar algo pero estos conectores son eminentemente humanos y creo que desde ahí va va al lugar de la docencia y problematizar sobre las tecnologías ¿sí? sobre no obedecer a la tecnología ¿no? aprender aprendemos de nuestros estudiantes del entorno aprendemos de colegas uno sigue aprendiendo uno las escucha a las chicas con el recorrido que han planteado y bueno va explotando ese proceso creativo porque ese proceso creativo humano en la docencia es distintivo es la mejor inteligencia no artificial que tenemos así que me parece que esta idea de reponer qué tipo de aprendizaje es esclare ¿no? de a poquito o de a mucho pero es como clave ¿no? eso nomás quería compartir me dejaron abierto ahí esta vigilancia epistemológica no solo sobre los contenidos sino sobre los procesos de los que somos responsables que esa es la dimensión ética de la docencia ¿no? así que bueno bien a ver si hay alguna pregunta más algún comentario están agradeciendo mucho les comento a las chicas también a las profes bueno bueno ser el primero de varios espacios me parece que inclusive animarnos a pensar que la agenda tecnológica no nos tapa ya es un nuevo inicio para seguir pensando bueno recordando entonces que vamos a dejar la grabación disponible en el canal hay gente que se tuvo que retirar antes colegas que no se pudieron contactar así que bueno les agradecemos por haberse conectado tres pantallas de gente conectada de ventanitas con cámara con foto con el logo de la facultad vale triple el último viernes antes de tomarnos una semanita de descanso de pantallas sí aparte nos alegra un montón ver gente que por ahí nosotros los tenemos de nombre pero por ahí no los habíamos registrado como asistentes en estos espacios así que les damos la bienvenida esperamos que se queden va a haber una séptima edición en el segundo cuatrimestre además nos quedó pendiente uno de los micro talleres que tuvimos que reprogramar así que después vamos a estar contactando con todos para que se puedan inscribir muchas gracias gracias a Vera y a Arelis que se animaron a abrir este espacio ellas lo dijeron todos más o menos nos conocemos vieron que nuestras formaciones son híbridas pero creo que tienen una profunda preocupación por la calidad en la formación universitaria y eso las hizo investigar indagar y animarse un tema que también se nos sumó a la agenda que por ahí fíjense que no es ni una plataforma que podamos administrar desde la universidad después hay toda una línea tecnológica que también podemos invitar a tecnólogos que nos den cuenta de esto pero bueno gracias Vera y Arelis por animarse a meterse en un mundo de este tipo así que bueno con eso ya me callo gracias a la comunidad por sumarse otra vez a este espacio para nosotros es muy importante porque bueno tiene que ver un poco con nuestro trabajo diario de poder acompañarlos y como dijo Ale es un tema nuevo que recién estamos investigando nosotros también somos principiantes este GPS para principiantes es también para nosotras así que bueno gracias por sumarse a esta preocupación y felices vacaciones merecidas vacaciones chau hasta luego muy bien chau chau con m Gracias.